El día de ayer tuvimos nada más y nada menos hablando con la embajadora argentina, para nosotros femenina, Fernanda Rocha. Fernanda Rocha está en este momento viviendo en Boston hace 15 años, así que para nosotros es un placer porque es entrenadora de los juniors de Estados Unidos, así que es un ejemplo para nosotros. Ella fue convocada a su corta edad en un Panamericano por una universidad de Estados Unidos, así que para nosotros es un ejemplo, un sueño para los chicos que sepan de que los Panamericanos, los Sudamericanos o en cualquier torneo hay gente mirándolos y que nada, que pueden desarrollar su carrera y vivir de esto, porque de hecho Fernanda hoy en Estados Unidos vive de esto y vive muy bien, así que para nosotros fue un placer hablar con ella desde Rosario. Madryn había arrancado, el día lunes había arrancado ellos y bueno, ayer, no miento, el martes a las 12 le dijeron que tenían que cerrar los clubes, así que bueno, los cerraron y bueno, mismo pasó esto acá en Treleu, que habían abierto ese mismo martes y bueno, después con la noticia de la tarde de taxista tuvieron que volver a cerrar y bueno, ahora lamentablemente hasta el martes, inclusive con este decreto que dio Arsidoni, va a estar todo cerrado y hasta nueva decisión, ¿no? Porque los clubes son siempre los más afectados, lo último en prioridad. ¿Tenían algo planificado para este año desde la asociación? Sí, habíamos terminado un año de primer mandato increíble y teníamos muchas ganas de cumplir con los menores y hacer el circuito nacional de menores y de mayores en lo posible. Teníamos la idea de viajar a Sarsipués, a Córdoba, al primer nacional de menores, pero bueno, justo eran los primeros días de abril y apenas supimos de esto, que estaba dando vueltas, anulamos todo tipo de calendario, incluso el calendario de la asociación está suspendido y creemos que hasta el año que viene para poder cumplir con una buena organización y un buen evento, así que creemos que por este año no vamos a hacer en cuanto a lo que es circuitos ninguno, salvo lo que estamos haciendo ahora que es todo virtual, ¿no? Convocando a jugadoras de afuera, de acá de Chubut, y bueno, tratando de tener ese tipo de desarrollo y aprovechando las redes sociales.